y bienvenidos a un nuevo blog chicos como se podrán dar cuenta estoy en otro lado no estoy en mi casa en la de españa les conté por instagram que había viajado que actualmente me encuentro en perú y recién tengo un tiempo para coger la cámara y en contarles qué cosa estoy haciendo por aquí es un viaje relámpago una visita de médico como decimos nosotros y nada estoy muy contenta creo que ya no sé si se me nota que subí unos kilitos de más es que la comida peruana ya saben es deliciosa y estoy probando de todo estoy con muchas invitaciones de familiares de amigos yendo a comer ellos vienen a visitarme y nos vamos a restaurantes y tal 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 ya después habrá tiempo para volver a los licuados pero por ahora estoy disfrutando mi estadía en mi país les voy a contar un poquito o les voy a enseñar mejor dicho un pequeño room tour de cómo es la habitación donde estoy es en mi casa en lima bueno es casa de mis padres esta es una habitación que normalmente está alquilada no no eso no era mi habitación de cuando yo era más mocosa pero es una habitación que en este momento me han dado a mí en realidad me han dado todo un departamento pero yo por razones de seguridad sólo les voy a enseñar la habitación así que bueno nada del otro mundo es una habitación muy sencilla pero bueno les voy a contar cómo estoy instalada aquí en mi casa en lima ya por aquí está la puerta de entrada lógicamente y aquí tengo mi televisor que está encima de la caja del televisor sí porque este televisor no es para alquilar este televisor es de mi familia entonces me lo han puesto provisional aquí y por aquí están los cables de los canales de televisión me han estirado el cable me lo han pasado por aquí por la ventana para tener todos los canales de televisión internacional y hasta esta habitación y bueno aquí están tiradas mis maletas mis zapatitos mis maletas cables un desastre mis compras porque ya he comprado algunas cositas eso ya se los enseño en otro vídeo y bueno a modo de tocador encima de la caja del televisor el televisor está apoyado sobre la pared tengo pues nada los mandos los controles del televisor tengo una especie de tocadorcito me traje mis cremitas ya saben mi cremita de día mi cremita de noche para los dientecitos más cremitas me han prestado este espejito para poder maquillarme porque resulta que aquí en el cuarto no tenía y yo lo traje y bueno mis cosméticos me cosmetiquera esta es la caja el codificador de los canales que también está provisional aquí cuando yo me vaya van a desarmar todo esto así se ve la habitación muy como les digo muy sencilla en mi cama es una cama matrimonial de dos plazas así que duermo con la pata estirada aquí hay un armario donde he puesto parte de mis cosas no todo porque todo lo que está en la maleta luego volver a guardar me da pereza pero bueno miren porque bien que poquito ropa toda mi ropita que he traído la guardo aquí luego por este lado tengo el enchufe entonces cargo mis teléfonos en el suelo he traído un par de celulares de móviles los cargo en el suelo y mi mochila de viaje estos son mis sandalias que me arregla mi mamá para bañarme para que no me mate en la ducha porque no me resbalen y estos zapatos también me los regaló estas pantuflas se han ensuciado ya pero dicen welcome home de unos gatitos me encantan me las voy a llevar también para españa luego aquí tengo una mesita donde tengo puestas también más cositas pues no traje mi antifaz para poder dormir bien y acá tengo una ventanita que no tiene cortina entonces a veces si quiero dormir mi siesta como español no hay con qué taparla entonces me pongo mi antifaz y listo ya puedo dormir este es un vinito que me dieron en el avión me lo voy a volver a llevar y nada más en realidad no tengo muchas cosas aquí pero lo suficiente como para poder estar cómoda aquí en la casa aquí en perú hay muchas cosas que hacen mucho ruido no es como españa que no se escucha ni las moscas pasar aquí puedes escuchar al heladero al panadero yo estoy cerca al aeropuerto así que cada 10 15 minutos pasan los aviones algunos más cerca y algunos más o sea algunos más altos y algunos más abajo es una locura ver a los aviones pasar ya casi algunos cuando pasan ya tienen las ruedas abajo para que se hagan una idea de lo fuerte que puede llegar a sonar cuando pase el avión pero es una cosa con la que yo he nacido he crecido y no me molesta la verdad estoy acostumbrada sólo ahora mientras haga este vídeo lo van a escuchar pasar alguno y nada pero que estoy muy contenta he aprovechado pues para ir al dentista porque es una cosa que en españa no entra en mi seguro médico no es decir tiene que hacer un seguro privado y a mí no me gusta pagar por por seguro para dientes porque yo vengo a lima y aquí me hago todo no para que tengan una comparación porque algunos seguro se lo preguntarán es decir por un por ejemplo una curación de un diente en españa me costaría unos 70 80 euros aproximadamente y aquí en españa perdón en perú me ha costado un dientecito que tenía roto y me lo han repuesto o sea me lo han tapado como si fuera una curación me han cobrado solamente 10 euros 10 12 euros por ahí imagínense para que vean una diferencia de dinero entonces yo he aprovechado de hacerme todo no todo lo que he podido de mis dientes todo yo le he dicho al dentista mira todo lo que está todo todas las reglas y ya estoy muy contenta también vengo y me otro tipo de chequeos para descartes de cáncer y esas cosas todo aquí todo aquí porque además es mucho más rápido que ir al seguro llevo a españa contenta feliz de haber visto toda mi familia me he reunido con algunos de mis familiares después de 30 años con amigos después de 30 años porque no coincidíamos en lima y así que es un viaje especial ya les voy a enseñar algunas fotos después en instagram y lo que sí les debo contar me voy a sentar ya voy a sentar aquí lo que sí les debo contar es que estando aquí el día creo que fue el día domingo me agarró aquí un casi terremoto un sismo fuerte fuerte ustedes no saben cómo la pase estaba durmiendo justo ese día me había ido a dormir temprano y esta cama se empezó a mover la cama se empezó a mover así y yo ya sé o sea no pasaba ese tiempo temblores pero ya sé que hace lo que se viene es decir si se mueve párate con calma cámbiate ponte los zapatos saca las llaves porque tú no sabes si va a pasar rapidito o puede ser un terremoto de estos muy fuertes esta es una zona sísmica bastante importante y entonces yo me cambié salí corriendo al patio y ya me encontré con mi mamá eran las dos de la mañana me encontré con mi mamá con mis sobrinos con todos el portal estás bien estás bien todos están bien todos están bien sí y a mí me dio un susto de muerte que asume empezó a dar náuseas se me bajó un poco la presión me temeran las piernas del susto y ya no quise volver a dormir pensando que podía haber otra réplica no porque a veces pasa que después de uno viene otro viene otro viene otro hasta que se calma entonces dormí con la ropa puesta y con el teléfono en la mano no sé para qué porque aquí no tengo línea esa línea española es la mía entonces pero yo dormí con el teléfono en la mano y en la mañana cuando me desperté me despertó mejor dicho otra réplica otro temblor un poquito más bajo pero fue fuerte también entonces fue un poquito difícil porque los siguientes días ya me costaba dormir tenía mucho miedo la verdad y tampoco quería salir por miedo a que en la calle me vaya a agarrar otra vez otro temblor no pero ya no creo que suceda al menos no así tan fuerte fue una bienvenida bastante especial y luego otra cosa que me ha pasado hay que de tanto comer de tanto comer en una de esas he comido unas alitas a la barbacoa y parece que el aderezo no me cayó bien y estuve muy mal del estómago no vas vomite a muerte y salto mal mi estómago y ahora yo estoy bien de hecho hoy día tengo otra comida no voy a comer ceviche hoy día esta noche voy a comer ceviche y me queda solamente las así las costillas adoloridas de lo que devolví no porque hice tanta fuerza al devolver todo lo que comí que me ha quedado las costillas adoloridas y casi no me puedo reír no pero bueno este es un detalle no ahora sí a partir de ahora ya me voy a cuidar bien en la alimentación porque luego no quiero estar mal en el vuelo no porque ahí sí está jodida la cosa ahora sí y he comido casi todo lo que he querido he comido tamales torta helada que me encanta he comido no sé anticuchos he comido champainita he comido ceviche junto a los los que se puedan he comido es que no me acuerdo pollo pollo a la brasa wow he comido mucho y nada pero súper contenta no así que eso es todo no ha sido un viaje muy bonito todavía me quedan unos días acá y tengo que ir a ver a unas tías mías ya les contaré un poco al respecto sobre mis tías porque esto esto tiene un esta visita es muy especial por algo en especial yo se los voy a contar en otro vídeo pero voy a encontrarme con ellas así que nada hasta aquí voy a dejar este blog solamente era una actualización para que sepan que estoy bien que los he hecho mucho de menos y que pronto voy a volver a colgar más vídeos en el otro canal en araceli world y nada que nos vemos pronto en un nuevo vídeo nos quiero mucho